Siete de la noche, siete minutos, esta tarde tras una extensa reunión, el ministro de transporte y los representantes de los taxistas lograron acuerdos para levantar el paro en las principales ciudades del país. Esto fue lo acordado. Son 18 los compromisos que el gobierno nacional acordó con los taxistas. El principal pero de los transportadores son los controles a los conductores particulares que prestan sus servicios a través de aplicaciones. El servicio público de transporte debe ser prestado a través de empresas de transporte y en vehículos registrados y autorizados para dicho servicio. Por tanto, exhortamos a las autoridades municipales y distritales a realizar el cumplimiento de dichas disposiciones. Los taxistas reconocen que tienen que mejorar su servicio para competir con calidad. Para que profesionalice este gremio y dejen de llegar manzanas podridas a camuflarse como taxistas. El otro compromiso a corto plazo es evaluar si se puede subsidiar o bajar el precio a la gasolina para estos transportadores. A generar un espacio de trabajo con el ministerio de Hacienda, ministro de Hacienda y la ministra de Minas y Energía para discutir la fijación de los precios de la gasolina y su revisión. Esta reunión se ha fijado, según lo indicado por el señor ministro de Hacienda, para el próximo jueves a las cinco de la tarde. Sobre la seguridad social de los taxistas, el ministerio consultará al Consejo de Estado para establecer quién la debe pagar. A hoy la ley no contempla exactamente quién lo debe pagar, si el conductor, el propietario o la empresa que afilia el vehículo. Parece que con esta nueva reforma laboral va a estar incluido. Sobre la vigencia de las licencias de conducción, el gobierno fue muy claro que es disposición del Congreso de la República a modificar sus tiempos. Frente a la fijación de tarifas, su ajuste depende de las autoridades locales. Y en diferentes regiones del país, las protestas de los taxistas se desarrollaron de manera pacífica. Sin embargo, en Valledupar y en Popayán hubo alteraciones del orden público durante la jornada. En Valledupar, la jornada convocada por los taxistas registró disturbios y enfrentamientos con uniformados del ESMAD en inmediaciones de la terminal de transporte de la ciudad, porque los conductores de este servicio habrían impedido inmovilizar uno de los vehículos. Cuatro taxistas fueron capturados por obstrucción y agresión a servidor público. Implementación de taxímetros, temas de seguridad, que hay dos, tres proyectos, inclusive la gobernación del Cesar va a entrar a mediar también. El tema del convenio con DITRA, el convenio con DITRA también es un tema. El control de la legalidad. En Popayán, el gremio de taxistas bloqueó varias vías principales de la ciudad. El ESMAD también tuvo que intervenir para dispersar los manifestantes que al sur de la capital del Cauca tenían bloqueada la vía panamericana. Los choques duraron varios minutos, después fue retomado el control por los uniformados. En Medellín, las movilizaciones se realizaron de manera pacífica. Varios puntos de concentración se dieron en Alpujarra, el túnel de Oriente, el túnel de Occidente y la autopista Norte, entre otros. Sin embargo, la movilidad en la capital antioqueña fue fluida y sin contratiempos. Las autoridades investigan la incineración de un taxi en horas de la madrugada. En la capital del Valle del Cauca, el plan Tortuga que realizaron los taxistas se desarrolló de manera pacífica. Hubo bloqueos intermitentes que dificultaron la movilidad, sobre todo en la terminal de transportes y cerca a la alcaldía. La manifestación se llevó a cabo en nueve puntos de la ciudad y participaron por lo menos 5.000 taxistas.